Tienes una carita de ángel, música preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso la bonita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso la bonita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita